Ok, respondiendo a la pregunta, ¿cómo lograr la paz en el fútbol? Ok, a mí me parece que para lograr la paz en el fútbol nosotros, o sea, hay que verlo desde un punto de vista, el cual es literal. El literal, la parte literal es que pues no debemos tratar de hacer un ambiente malo en un partido, en un entrenamiento, no, por el contrario, debemos animarnos, o sea, animar a los compañeros para que sigan bien, o sea, que no se desanimen. Si algo, si hacen algo mal, que lo, ¿cómo se dice? Que si hacen algo malo, pues no se desanimen y sigan intentándolo, porque si hacemos esto, la paz en el fútbol se va a lograr. Algunas estrategias para lograr la paz en el fútbol es hacer jornadas de convivencia y desarrollo de actividades, es decir, establecer unos puntos de encuentro con los diferentes integrantes de barra, para socializar y mirar las diferencias para llegar a una gran solución proponiendo diferentes actividades en las cuales se involucren todos para crear conciencia y poder brindar un buen comportamiento. Ok, respondiendo a la pregunta, ¿cómo lograr la paz en el fútbol? Ok, a mí me parece que para lograr la paz en el fútbol, nosotros, o sea, hay que verlo desde un punto de vista, el cual es literal. La parte literal es que no debemos tratar de hacer un ambiente malo en un partido, en un entrenamiento, no, por el contrario, debemos animarnos, o sea, animar a los compañeros para que sigan bien, que no se desanimen, o sea, que no se desanimen, o sea, que no se desanimen, si algo, si hacen algo mal, que, que lo, ¿cómo se dice?, que si hacen algo malo, pues no se desanimen y sigan intentándolo, porque si hacemos esto, la paz en el fútbol se va a lograr. Gracias. 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 Gracias.